Música 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 Jeje En la frente En el casco por dentro Tomamos Charlie ¿Sí? Pero un momento Es que por eso no quiero salir yo Por aquí Porque me veo el francazo en la frente Ya te escucho Ahora ya tengo que joder con Tomamos bravo Bonificación de especialista De seguro Pues vete todas, ¿sabes? Vamos que tú puedes Escucho por aquí, tío Víjalo ¿Sí? Tomamos alfa No tomes alfa, tío Que estoy aquí hinchándome Sí, tío Para variar Me lo quita el giri A ver si sale, tío Me salta la de 15 o algo así O sea, es que a veces A veces tardan Pues ya en todo Antes cuando me saqué la quema Allí en Freefall Me dice Ladri Llevas 25 ¿Y lo que dices? Yo me media hora Con la quema ya Llevaba ya 30 Lo menos Mira, 15 No, no Pues lo acabo de matar Justo ahora No No lleva munición, ¿no? Ni nada de eso Lo escucho por aquí No me hablen mucho Que como esto es madera Lo escucho, ¿sabes? Cuando entran Estoy aquí controlando El respawn De una manera Tomamos alfa ¿Eh? Vale 17 18 Ah, 20 21 22 Hace de bata Está viniendo uno con rencor ¿Eh? A por mí Que me lo está quitando Tío Estamos ganando Hemos perdido Bravo Quita, coño El enemigo tiene B Uy, casi muero No, lo acabo de matar 12 balas, tío Detectado Detectado satélite enemigo Tomamos alfa Asisten... Toma Que ya Con asistencia, tío Ha sacado con la asistencia, tío Sin balas, eh Sin balas, tío Mira, con 14 balas Su puta madre, tío Cómo me sufrió A un puta arma, tío ¿Por? El enemigo tiene A ¿Qué dices? ¡No! Y a mí también No me jodas No me jodas, tío No me jodas, tío Espera... ¡Gracias!